Distribuidoras, distribuidores, librerías, imprentas, con mucha expectativa y con mucha esperanza. Son los dos lemas que constituyen la verdadera voluntad para afrontar las dificultades. Y vinimos precisamente con la convicción de que poniendo en perspectiva las distintas dificultades que están asediando la industria editorial a nivel planetario y que a nivel regional pudiéramos entenderlo con mucha más propiedad. La distribución de libros, la impresión del libro, el acceso a los derechos de autor, todo lo que corresponde a la crisis especulativa que hace que nuestras monedas estén de ventaja, la moneda hegemónica, donde se tasa casi todas las mercancías en el mundo y el libro pasa por esas circunstancias. Nosotros creemos que solo viendo ese panorama en conjunto, desde distintas perspectivas, podemos encontrar soluciones innovadoras que van a tener que serlo necesariamente y vamos a poder construir una verdadera red en torno al libro que pueda conseguir soluciones en los plazos inmediatos, en los plazos medianos y a largo plazo. Nos queremos proponer una carrera de tres años mínimas para ir corrigiendo e implementando sistemas no solo para el libro, sino para todas las áreas de la cultura, desde la perspectiva de la economía cultural. Desde la perspectiva de conseguir las fortalezas que están planteadas en cada uno de los representantes del sector libro en lo privado, en lo público, desde la impresión, desde la escritura, los derechos de autor y la distribución para poder verdaderamente dar un salto a lo que nosotros queremos, una independencia, una soberanía como país desde el punto de vista editorial. Desde que se creó la imprenta de la cultura, desde que el Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura comenzó a incurrir de manera muy masiva en la producción de libros, la circulación de libros, siempre hubo una preocupación del sector privado. Una preocupación que hasta ese momento podíamos decir que era legítima. Era si el Estado como editor no iba a terminar desplazando a las pequeñas editoriales que no eran las alternativas, las editoriales privadas, independientes e incluso las editoriales grandes. Se pensó que eso pudiera ser uno de los grandes riesgos y hubo resistencia al momento. En un comienzo hubo debates, diatribas si esto era o no era conveniente para el sector libro. Creo que 17 años después se demuestra que la participación del Estado en las dinámicas del libro ha incidido positivamente en cuanto a los niveles de lectura, en cuanto a los niveles de circulación y de acceso a los bienes culturales y de complementariedad de distintos títulos, de distintos textos, de distintas ofertas editoriales. Creo que contribuyó con eso que los compañeros de la Cámara del Libro gustan llamar la bibliodiversidad. Se creó unas editoriales que empezaron a publicar autores nacionales, latinoamericanos y otro tipo de literatura que no circula dentro de los catálogos más comerciales y que incluso era de difícil acceso para editoriales de autor que no estaban trayendo este tipo de literatura más inclinada hacia lo histórico o a las ciencias sociales. Ese impacto ha sido positivo y yo creo que hay que reconocerlo. Y en este momento también nosotros reconocemos desde la producción pública del libro que es fundamental contar también con otros actores dentro de la Cámara del Libro. Es decir, que el Estado solo no va a poder ni puede ni quiere hegemonizar la política editorial de Venezuela, sino que necesita otros actores aliados que con el mismo objetivo de tener un país lector, de tener circulación de pensamiento, circulación de material bibliográfico, no solo para el estudio, sino también para la recreación, sino también para la imaginación, para la estética, tener un país blindado desde el punto de vista de sus complementos lectores. Y por eso creo que es el momento en que todos nos podamos sentar para entender que si tenemos en común el deseo, el proyecto y la visión de hacer un país de lectores, no hay ninguna cosa que nos resuna para poder encontrar soluciones a lo que ahora tenemos hoy. ¡Gracias!